Producción es rebelde, presenta Más esperado del año Con una espeluznante ruleta de la muerte No apta para carriacos Con la mejor ganadería de Guanajuato La legendaria ganadería La yuridense de Don Pedro Gaviña Presentando 12 de sus mejores Torazos para jugarse la vida Una selección espectacular de jinetes Del estado de Hidalgo Impacto de Tabasco, Pollo de Hidalgo La burrita de Hidalgo Y malquerido de Hidalgo Los cuatro, jugándose el prestigio para ver ¿Cuál es el mejor montando tres toros cada uno? En la locución, dos grandes exponentes El leoncito de Salvatierra, Guanajuato Y el aventurero de Pachuquilla y Hidalgo En la parte musical para los zones llega Directamente de Sinaloa La exclusiva, única del rancho Aunque lo niegues Y me pures de rodillas De Estación Dima, Sinaloa La única del rancho Que ya no siento nada No siento nada por ti Y con el sabor del auténtico tamborazo Zacatecano llega De Zacatecas, Zacatecas La banda que se distingue por su calidad musical La mera reina Iniciamos a las 2 de la tarde puntual Cooperación para el estacionamiento 50 pesitos Con tu boleto tendrás derecho A un sorteo de una pantalla Terminando este magno evento Nos vamos a bailar a la explanada del pueblo de Tupátaro Nuevamente con La única del rancho La exclusiva, única del rancho Con todos sus éxitos Y la mera reina Con su mejor repertorio musical La comitiva de la Ciudad de México Y Estado de México invitan Patrocinador oficial, Corona Esto fue Una realización de Producciones Rebelde